Soy un adicto de ti Encontré mi droga, la más linda, la mujer que me enamora Y ya no duermo si tú no estás a mi lado ¿Y cómo te hago entender que mis latidos se aceleran si te veo? Que eres mi reina consentida, yo te quiero Para mí solo yo soy adicto de ti ¿Y cómo te hago entender que pasa el tiempo y solo vivo por tu cuerpo? Eres la droga que domina mis deseos Que sepa el mundo, solo vivo para ti Por eso adicto de ti Con ganas de amarte y hacerte sentir Que tú eres mi sueño, la que me hace vivir Eres tú la droga y el adicto de ti